¡MÚSICA! Shiny Cars viene desde la Capital Federal, hizo 60 kilómetros para visitar acá a Daniel Cornejo, que es el técnico responsable y estamos en Cañuelas, en el Parque Industrial y es la firma BUR. ¿Cómo está Daniel? Hola Marco, bienvenidos. Acá estamos, esperando a dos y arrancando con la nota. Espectacular, estamos en el Quincho, en la parte donde dan capacitaciones y justo acá Daniel me está preparando todas las herramientas para mostrarme, a aquellos fanáticos que quieren saber, el tema de lo que es selladores de vídeos, comentame un poco de eso. Bueno, nosotros trabajamos con un producto en particular, que es el sellador de parabrisas MS-1, es un sellador poliuretánico y la principal característica que tiene es que seca habitualmente más rápido que cualquier sellador del mercado, aproximadamente en 8 horas ya va a estar listo el secado parcial, quizás a veces tienen prudencia y lo dejan secar un poco más porque es un parabrisas, por ahí una frenada o algún lomo de burro puede llegar a hacer que haya algún inconveniente, pero nuestro producto en 8 horas ya queda listo, digamos como para entregar el trabajo final. Daniel, ¿qué otro producto tenés para mostrarme? Bueno, también trajimos lo que es nuestro sellador estrella para lo que es sellado de carrocerías, esto lo usa mucho la gente que hace chapa y pintura, en lo que es el tomado de distintos paneles de los vehículos, torretas de suspensión y demás. Es un sellador de carrocería poliuretánico, la diferencia que tenemos con este producto es que no agrieta con el tiempo, no se pone rígido, siempre va a mantener elasticidad para acompañar el movimiento de la carrocería en el andar del vehículo, es pintable, seca automáticamente con la humedad, o sea que no hay problema si se moja, es lijable, es un producto muy moderno que facilita la aplicación para el chapista. Y allá hay un sobrecito, no sé si me pueden mostrar a ver qué es. Bueno, este es un producto que lo trabajamos nosotros únicamente, se llama Transfix, es un adhesivo que copia la forma de lo que uno coloque aquí, son láminas, las cuales uno despega una de las caras y apoya una insignia del vehículo, una moldura de un vehículo, o sea una moto, un auto, lo que fuere, lo levanta y queda adherido en esa insignia el adhesivo de forma perfecta, no hay necesidad de perder tiempo recortando, digamos, la cinta doble faz que por ahí uno utiliza y principalmente no forma espesor. Y para el fanático que quiere purir las zonas de la marca del vehículo, la insignia, que a veces no entra a la máquina y uno reniega, y por miedo a no tener un producto para pegar de vuelta esas insignias, esto es excelente. Ustedes pueden sacar todas las insignias, hacer el purío, la corrección, y después volverla a montar con el Transfix. Daniel, para este producto, la masilla, los selladores, ¿dónde los pueden ubicar? Bueno, nosotros estamos presentes en todo el país, con 250 vendedores, también nos pueden ubicar en nuestra casa aquí, Cañuelas, Parque Industrial, ruta 6, kilómetro 101 y medio, a través de nuestro teléfono, que lo van a atender los chicos de Televentas, al 011-5453-4200, y a través de la página, a través de e-commerce, es www.burg.com.ar. Gracias por invitarnos, Daniel, un placer estar acá. Bueno, Daniel Cornejo, técnico responsable de la firma Burda Argentina, acá en Cañuelas. Quedate con nosotros viendo mucho más Shiny Car TV.